¡Cállate! 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 Fui secuestrado por mis abuelos. Todo comenzó el día que los conocí por primera vez. No los había conocido antes, ya que cuando mi mamá era joven, tuvo una pelea fuerte con ellos. Cuando los vi, se veía normal. Hasta que empezaron a tener actitudes extrañas cuando mencionaba a mi mamá. No le tomé mucha importancia, hasta que vi esta noticia. Dos criminales peligrosos escapan de un hospital psiquiátrico. Se pusieron agresivos y me obligaron a ir a su casa. Cuando cerraron la puerta, creí que ella nunca iba a salir de ahí. Y poco a poco se empezaron a poner más agresivos. ¿Cuándo crees que pueda irme de aquí y ver a mi mamá? ¡Cállate! 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 Sabía que la única manera de salir de ahí era consiguiendo la llave de la puerta. Pero la casa estaba llena de pasadizos y misterios ocultos. Al final logré salir, pero... ¿a qué costo? Si quieres ver cómo logré salir de esa casa, y todo lo que me pasó en esa casa...